Estamos esperando el colectivo número 10 Y acá tengo la sube Y es justamente esta tarjeta la que también se puede utilizar en Bariloche Lo que tenemos que tener en consideración es que Si se quiere el pasaje mínimo acá es de 270 pesos Entonces siempre tenemos que tener cargada esta sube Que podemos también utilizar en lo que es la provincia y ciudad de Buenos Aires Porque es la misma, de hecho si recuerdan el video del subte por ejemplo Es la misma tarjeta Tarjeta que utilicé ahí pero con la diferencia es que acá el boleto mínimo está 270 Estamos esperando el colectivo número 10 Que nos va a llevar a la colonia suiza Dicen que puede tardar alrededor de una hora Esperándolo para que llegue hasta acá Un recorrido bastante largo Y dicen que el centro cívico de Bariloche No estamos nosotros Tarda más o menos unos 40 a 50 minutos Recién entonces bajamos El colectivo número 20 La idea era tomar el número 10 en ese mismo lugar Pero pasó uno Muy lleno No paró Y la verdad es que lo que te comentan las personas que viven en Bariloche Es que en general Tarda bastante Y siempre sea bastante lleno La idea era venir justamente a esta rotonda Y hacer una combinación con el colectivo número 13 Que según los locales te deja cerca de la colonia suiza Pero bueno, al llegar acá Encontramos un auto que hace las veces de un remis Que nos dijo Nosotros somos 7 personas Y nos dijo que nos cobraba 10 mil pesos Y nos llevaba a todos Entonces ha llevado 4 personas Y después va a llevar al resto En este caso También es un transporte que se da de esta manera Él estaba ahí ofreciendo sus servicios Pero tiene que ver también con esta idea Acá en esta rotonda Podés hacer esa combinación Lo que te dicen es que el colectivo número 13 También tarda bastante Y hay que ver el precio de lo que te cobran Digamos, para llevarte Entonces Para tener en cuenta Si querés usar el transporte público Las distintas conclusiones que saco es Que en principio tenés que tener la sube cargada Muy bien cargada Porque no la cargan en todos lados Segundo Tiempo Renificar muy bien Porque se tardan bastante los colectivos Tanto Cuando los esperás En el lugar Y cuando tenés que viajar también Hasta llegar a un cierto punto Tener paciencia Porque además de tardarse Van muy llenos Y son creo esos Esos puntos A considerar Si se quiere Utilizar en este caso El transporte público Y también Tener muy en cuenta Estos tres puntos Fundamentalmente